No directamente, porque en el Town Hall Meeting hay un diálogo entre el gobierno y los ciudadanos. En el caso de aquí, esto quiere decir algo para llegar a un next level. Entonces, el pueblo va a conversar con la persona, en este caso aquí, legislador que traje la ley y que puede tener dos esfuerzos. Por eso, por eso, hay un Town Hall Meeting, por eso, 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 por eso. Muchas gracias, Puertos-Ch snapshot-usd'o, déj3000mire presencia y Ornani fija y tiene un juego rico hasta el nato. Pero hay que ver la ley, por eso, por eso, por eso, la gente que necesita es un problema, y también, en ese lado, más de los регieties, es un sitio antes de NORI 남자, contestar y una pregunta que todavía no tiene que abrir para el ciudadano. Y también la idea está para que el ciudadano no tiene más información de cómo realmente el Parlamento está funcionando y qué es la función de un parlamentario. Todos nosotros estamos sintiendo en diferentes mítes y leyes que nos participan, que todavía es el concepto que está vivo en la comunidad y nos quiere contribuir de una actividad así para que no tiene más información y que no tiene más contenido en el trabajo de un parlamentario realmente.